Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Kerem Bursin, no tengo el coraje de proponerla. Si no lo acepta, esto se acabará para siempre. El amor sigue siendo un tema que se analiza con frecuencia en la vida de los actores famosos. Una de las noticias que sacudió la agenda recientemente provino del famoso actor Kerem Bursin. Kerem Bursin sorprendió al mundo de las revistas con su confesión sobre su relación silenciosa. Aquí están las emotivas declaraciones de Kerem Bursin y la historia detrás de ellas. Se centra en las difíciles decisiones del famoso actor en su vida amorosa, y analiza las declaraciones de Kerem Bursin a su círculo más cercano. Kerem Bursin admitió que no se atrevió a proponerle matrimonio a su pareja en su larga relación. El actor hizo una emotiva declaración diciendo, tengo un profundo amor por él, pero dar el paso del matrimonio me asusta. De alguna manera necesito reunir mi coraje en este tema. Dicho. Esta noticia es un poco antigua pero quería compartirla con vosotros. Mientras Kerem estaba con Ande, quería casarse con ella, pero nunca tuvo el coraje de decírselo a Ande. Porque creo que Kerem pensó que el hechizo entre ellos se rompería. No quería que esta hermosa relación quedara atrapada en algunos tabúes. Intenta comprender los conflictos internos del actor detallando la evolución de la relación de Kerem Bursin y cómo abordó la idea del matrimonio. La duración de la relación entre Kerem Bursin y su pareja revela su historia de amor llena de dificultades y bellezas. Se revelan las reservas de Kerem Bursin sobre la idea del matrimonio y las razones detrás de estas reservas. Revela que factores como la presión profesional, la atención de los medios, las expectativas de relación y sus propios miedos internos son los factores que desaniman al famoso actor a dar el paso del matrimonio. Los expertos ahora explican los miedos que siente el famoso actor y sus sugerencias para superarlos. ¿Crees que Kerem recibirá ayuda y se atreverá a hacer esto de nuevo? Estas declaraciones tuvieron un impacto positivo en la base de fans. Todos los fans quieren que sean felices de todos modos. Por lo tanto, Kerem debería hacer esta oferta lo antes posible. Al contar en detalle la emotiva historia que gira en torno a las confesiones de Kerem Bursin sobre el matrimonio, saca a la luz los conflictos internos del famoso actor y el impasse en su relación. Al mismo tiempo, nos ofrece un esfuerzo por comprender las dificultades emocionales vividas por Kerem Bursin evaluando los efectos de estas confesiones en los fans y el público en general. Si fueras Kerem, ¿le propondrías matrimonio a Ande? Espero vuestras opiniones en los comentarios. Adiós.